hola hola chicas cómo están bienvenidas una vez más hoy te traigo varias ideas de outfits con prendas que a todas las mujeres nos gustan y también tú deberías de tener algunas de estas en tu closet ya que son ideas juveniles modernas aquí te presento una gran variedad de outfits de moda actual de colores y prendas que se están utilizando algunas básicas o algunas también un poco más en tendencia pero te muestro diferentes looks tanto casuales elegantes algunos muy para verano así que te presento estas increíbles ideas espero que te gusten regálame un like si te gustan este tipo de opciones con pantalones con vestidos palazos con blusas de moda a mí me encantaron estas ideas y te las comparto con mucho gusto para que también tú puedas combinar tu ropa con unos lindos accesorios o con algunos zapatos de moda que a ti te gusten a mí me encantaron estas ideas espero que a ti también recuerda que es muy importante tener la ropa en un buen estado no tiene que ser ropa nueva pero sí ropa que luzca bonita y que te veas bien la ropa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.